De Sergio Malchiquiao, dime, dime, ¡oh! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda Completo Dime cómo quitar estas noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime cómo te escribo Dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor solo soy un robón Dime, dime, dime cómo yo sé Dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor soy un huracán Dime, dime, dime cómo yo sé Dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor mi corazón morirá Que se sienta, niño, que se sienta Ya estamos en la recta, niña, chamacos Dice ¡Suéltala! Dime, 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 dime cómo yo vivo Dime, dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor